Ahora es, ¿y quién dice que los íbaros lloran? Si estás herido, haz como un león, cuando lo hieren ataca, no se pone a llorar. Contando lo que te hicieron, nada vas a remediar, oye mira lo que te hicieron, nada vas a remediar. Yo di en la vida y me dieron, y resistir vale más, pero que mucho más, que ponerse uno a llorar. Que nadie te coja pena, mantén la mente serena, y demuestra lo que sabes, ponte fuerte y nunca grave, y echa pa'lante, pa'lante, nada más. Sabrosun Oye mira, tú siempre te estás lamentando, pelea si estás herido. Al compañero y amigo, pelea si estás herido. El llanto de que te duele, llora en el tiempo perdido, perdido. Al compañero y amigo, pelea si estás herido. Será pa' que la gente te coja pena, o la fe ya tú has perdido, te digo. Al compañero y amigo, pelea si estás herido. Pelea, 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 pelea en los caseríos. Al compañero y amigo, pelea si estás herido. Yo no sé por qué tú quieres, tú quieres pelear conmigo. Al compañero y amigo, pelea si estás herido. Oye mira, que aprende a guardar tu lamento, es un consejo de amigo. ¡A gozarza! ¡Cuidado que viene la jarra! Pelea si estás herido. Ahora sí, que ahora sí, no es bueno que vengo perdido. Pelea si estás herido. Que los íbaros no lloran, que se desbordan los ríos Pelea, que estás herido Yo sé que tú lloras lágrimas de concodrilo Pelea, 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 pelea Se ha formado un tremendo bochicha en el relicho Pelea, que estás herido Pelea, que estás herido Pelea, que estás herido Pelea, que estás herido Oye, llorar en tiempo perdido Pelea, 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 que es un consejo de amigos Rupero, ruperito de ahora, el títate es mío Pelea, 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 pelea Tú estás llorando, lágrimas de tu corrido Ya se va